¡Cantamos! 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 no sé qué pensar, de una lágrima que hace que vuelva a llorar. ¡Ay, Santa Cruz! Con su mágica luz, sobre sale una canción que me lleve el momento de un beso, un adiós que usted quiere o un guisar, pero no sé qué pensar, de una lágrima que hace que vuelva a llorar. ¡Ay, Santa Cruz! Con su mágica luz. 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 A esta gran ciudad que nos acoge esta noche, a la cual estamos muy agradecidos y por su cincuenta aniversario, por favor, cincuenta aniversarios, no es el problema que tiene que estar en la ciudad. Nuestro querido compañero y estimado de Juno, Mimo, al que quiero que le den un fuerte aplauso. De tanto estudiar como de preparar, necesitamos a cierta edad una vaca por favor. Y a parte de hoy dedicada a este gran ciudad, la quiero dedicar con todo el cariño del mundo y el nombre de la Tuna de Peritos de Sevilla. Y ya está. Y este sonido que ha compuesto el compañero. Dice así. Quella ciudad de alma encantada, radiante sol y amante de sonrisa. Y yo pide al mar y descubre a la mesa. Y cubre el manto de tu naturaleza. Quiero perderme en tu hermosa cariño. Y ser una ola que pasa con su trae. Poniente, el burgo y la cagura. La línea es el trono y la fantasía. Tierra en el aire, pizarra, fuerte, pida, pida. Que me enamoro de ti. Tu cielo es una sorpresa. Maravilla. Con gran lluvia y su trono es una sorpresa. Con gran lluvia, Río Hidro. Para mí la línea, qué maravilla. Coventa. ¡Novena, novena, novena! ¡Novena, novena! ¡Novena, novena! ¡Novena, novena! ¡Cuántas veces me han visto a su lado a la bella del tío! ¡Cuántas veces a la ruta era pura que ha visto cantar! ¡Cuántas veces en la noche de ronda me sentí o perdió! ¡Y va a querer, va a querer, con la risa, con la flora! ¡Cuántas veces en la ruta despierto cuando el sol ya salió! ¡Cuántas veces olvidé una palabra perdida en mi nación! ¡Qué me importa si yo sé lo que soy, si mi vida es la luna! ¡Y me gusta por las noches cantar a la luz de la luna! ¡Porque en Sevilla la luna sale cada noche con una canción! ¡Como una chiquilla que alegre en sus notas te da el corazón! ¡Me invita a soñar! ¡Me invita a soñar! ¡Me invita al amor! ¡Igual que la luna lanza su copilla hacia ese balcón! ¡La luna que brilla! ¡La luna que brilla! ¡La luna que brilla! ¡Lanzarote de ello que le roba el sol! ¡Como tú no hay ninguna! ¡Luna en Sevilla! ¡Lanzarote de ella! Y yo sé bien que tú, querido amigo rondador, caminas a la cara tanto mucho más que yo. Y yo sé bien que tú, querido amigo rondador, caminas a la cara tanto mucho más que yo. Y yo sé bien que tú, querido amigo rondador, caminas a la cara tanto mucho más que yo. Y yo sé bien que tú, querido amigo rondador, caminas a la cara tanto mucho más que yo. Y yo sé bien que tú, querido amigo rondador, caminas a la cara tanto mucho más que yo. Y tú, querido amigo rondador, caminas a la cara tanto mucho más que yo. Y yo sé bien que tú, querido amigo rondador, caminas a la cara tanto mucho más que yo. Y yo sé bien que tú, querido amigo rondador, caminas a la cara tanto mucho más que yo. Y yo sé bien que tú, querido amigo rondador, caminas a la cara tanto mucho más que yo. Y yo sé bien que tú, querido amigo rondador, caminas a la cara tanto mucho más que yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!